En el Corazón de la Palabra, reflexiones de Padre C. María, STJM, sobre las lecturas diarias de la Santa Misa, jueves de la vigésima tercera semana del tiempo ordinario, fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Buenos días, querida familia. Hoy en el Corazón de la Palabra, celebramos la exaltación de la Santa Cruz. El día en el año 335, cuando gracias a Santa Elena, la Santa Cruz fue traída en la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. En Lourdes, la Santísima Virgen apareció a Santa Bernadita y antes de hablar con ella, enseñó cómo hacer la Señal de la Cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con reverencia, paciencia y recolección. Cada vez que hacemos la Señal de la Cruz, estamos reclamando triunfo de la Cruz en nuestras vidas, nuestras familias y hogares. La Señal de la Cruz es una acción intencional con cinco aspectos sencillos y profundos. Primero, es un gesto sagrado. No se hace rápidamente, sino con humildad y reverencia y con el corazón. Segundo, es una bendición. Cada vez que la hacemos, estamos bendiciendo a nosotros mismos. Es un gesto de gracia. Tercero, es una profesión de fe en la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, reconociendo la Cruz como instrumento de nuestra salvación, que la hemos recibido por la Iglesia, que reconocemos con la palabra Amén, que significa Creo. Cuarto, es una protección espiritual. El mal huye de la Cruz. Y quinto, es un gesto de testimonio y evangelización en la casa, la escuela, el trabajo y en deportes. Jamás, hermanos y hermanas, tengamos vergüenza de la Santa Cruz de Cristo. Escuchemos las palabras de Madre Adela. Pongámonos un camino con intrepidez y generosidad, como San Pablo, para que el ardor de nuestro corazón y nuestro mayor entusiasmo sea proclamar el Evangelio a todas las naciones. Que exaltemos la Santa Cruz y hagamos la señal de la Cruz con amor y reverencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María. Amén. 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 Amén.